¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tú que viniste a llamar a los pecadores! ¡Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar está precedido por una sentencia de parte de Jesús. No juzgar. También del Evangelio que escuchábamos el pasado domingo. La corrección hacia los hermanos. Y esa corrección a los hermanos debe partir de la autorreflexión. Es decir, que nosotros aprendamos a reconocer nuestros propios errores. Que en nuestro conocimiento personal nosotros seamos conscientes que tenemos cualidades, pero que también tenemos defectos. Uno puede hacer un ejercicio que de hecho, no sé si estoy equivocado, primero lo hacían en la psicología y es parar a una persona frente a un espejo. Y en esa acción que la persona de hecho se siente incómoda mirándose a sí mismo, uno debe reconocer sus propios errores. Debe reconocer sus pecados, sus defectos, y que cuando uno lo reconoce y trabaja en ellos, entonces puede ayudar a otro hermano a que también sea consciente de sus debilidades. Es lo que nos ha dicho Jesús, un ciego no puede guiar a otro ciego, para que guiemos a otro ciego, lo primero que tenemos que hacer nosotros es poder ver. Y para poder ver, necesitamos hacernos conscientes de nuestras debilidades. Es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, es muy fácil nosotros muchas veces criticar. Lo que quiere hoy el Señor para nosotros es que nos saquemos la viga de nuestro ojo, para que podamos sacar la mota que tiene el hermano. Y eso lo debemos hacer con cuidado. Por ejemplo, cuando a una persona se le va un sucio o un ojo, usted no llega a sacárselo así como a los golpes. Uno lo hace con cuidado. Por eso, nosotros para aprender a cuidar de nuestros hermanos, para que nosotros aprendamos de verdad a corregir a nuestro prójimo, lo debemos hacer con delicadeza. A nadie le gusta que lo traten mal. Muchas veces nosotros no somos eficientes a la hora de corregir a nuestros hermanos, porque lo hacemos mal. Muchas veces ni siquiera estamos buscando que la otra persona se pueda enriquecer, que la otra persona pueda crecer, sino que lo hacemos es con el ánimo como de criticarlo. Allí no hay un cuidado real. O muchas veces nosotros no sabemos hacer ni decir las cosas. Hay veces no es lo que le dicen a uno, sino cómo se lo dicen. Si usted corrige a un hermano bien, con ternura, con cariño, seguramente esa persona va a aprender a escuchar. Esa es la actitud del que corrige, pero también la actitud del corregido. Si el corregido no se deja sacar la mota del ojo, seguirá ciego. Ahí es también la apertura que debe tener una persona para poder ser corregido. Que no tengamos en nuestra vida ese lemita que tanto daño nos hace. No me diga nada, es que es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiera. Esa es la actitud de un ciego que no quiere ver. Si realmente el corregido también se ayuda y se deja corregir, entonces podremos ganar un hermano para el reino. Queridos hermanos, acerquémonos hoy a la luz que es Jesús, para que podamos ver. Para que realmente, como nos dice San Pablo en la primera lectura, todos juntos corramos esta carrera hacia nuestra salvación. Amén. San Pablo en la primera lectura, San Pablo en la primera lectura, Un molino en la primera lectura, Un molino en la primera lectura, Con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino en la primera lectura, Con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Que es para la bansí gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recuerda Señor que tu Hijo que es la paz misma Destruyó nuestros odios con su sangre Y al mirar compasivo nuestra tribulación Haz que este sacrificio devuelva la paz y la calma A los hijos que tanto amas Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso Porque todo lo que haces en este mundo lo haces bien Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias Sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Los pueblos busquen la concordia Con tu acción eficaz consigue Señor Que el amor venza al odio La venganza deje paso a la indulgencia Y la discordia se convierta en amor mutuo Por eso con los ángeles y los arcángeles Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios el universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios el universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con los demás Obispos, y con todo tu Pueblo Santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua, con todos los que han muerto. Tu Hijo, tu Hijo Andrés Felipe Restrepo, reúnenos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. En esta Eucaristía estamos pidiendo por la paz de nuestros pueblos, por la reconciliación. Todo debe partir de ahí, de uno reconocer que se equivoca, para ayudar a otros a reconocer sus errores. Por eso digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, tras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder de la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh, cordero de Dios, que te inmoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, cordero de Dios, que te inmoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, cordero de Dios, que te inmoraste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les dejo la paz. Mi paz les doy, dice el Señor. No se la doy como la da el mundo. Que no tema su corazón, ni sea cobarde. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, Antes que tú nacieras, te conocía, te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, hay de mí si no lo hago. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que arriesgar, hay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, hay de mí si no lo hago. Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos un feliz y santo día. Gracias, Padre. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos. Dios Todopoderoso,aked Dios Todopoderoso,